El texto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En él se puede leer Sería complicado explicar quién soy tras el fallecimiento de un hijo con tan solo nueve años a causa de una leucemia Andrés, un padre que vivió la prueba más dura, dolorosa y traumática que la vida te puede poner por delante Parece que no es suficiente con la marcha de tu hijo, sino que además tienes que vivir todo un proceso de enfermedad demoledor Así fue, así pasé un largo año esperanzado cada vez que llegaba a una buena noticia Esperando que algún día apareciera la definitiva, Luis se ha curado Entre algunas esperanzas se colaban infinidad de malas noticias que hacían cada día más difícil mantenerme en pie Aunque sin darte cuenta vas aprendiendo de tu hijo cada día Te habla, te mira, te abraza, se expresa y observas que para él sus valores y maneras de ser permanecían inamovibles Amistad, generosidad, entrega, amor y por supuesto su sonrisa Es increíble como un niño de nueve años enfermo de cáncer puede consolar a un padre abatido por el cansancio y la desesperación Ahí estaba Luis, siempre dándome ejemplo de superación Enamorando a todo aquel que se le acercaba y pasaba cinco minutos a su lado Un niño que dejó su huella en forma de amor Tanto es así que en una de las muchas conversaciones que mantuve con él Sugirió la posibilidad de ayudar a otros niños que estuvieran malitos como él Sé que le hubiera encantado hacerlo en vida junto a mí, pero su cuerpecito no soportó tanto veneno en su interior Su deterioro físico cada día mayor hizo que su corazón se parara el 15 de enero de 2007 Y su alma volara a ese, su mundo mágico, desde donde me guía hoy para hacer lo que siempre quiso Y ayudar a niños enfermos de cáncer El 10 de mayo de 2010 nació la Fundación Andrés Olivares Damas y caballeros, con ustedes Andrés Olivares, fundador de la Fundación Andrés Olivares Al final, todo esto que veis, no soy yo Por muy bueno que esté, no soy yo Y eso a la sociedad le cuesta trabajo Yo no hace mucho de una conferencia, una charla aquí, además muy cerquita a Marbella en el atelier de Dani García Era un jueves por la noche y les decía a casi todas las señoras, porque casi todo el cuero eran mujeres Mañana a las 8 de la tarde estaréis viernes delante del armario analizando qué os ponéis, qué nos ponéis Porque tenéis una cena en tal sitio Cómo me voy a maquillar, qué bolso me voy a poner, en qué coche voy a ir, con qué me voy a sentar, de qué voy a hablar Yo al día siguiente, a las 10 de la noche había quedado con una persona para subirme a un árbol Y abrazarlo ¿Vosotros tenéis momentos que ericen la piel? Sí De la vida y la muerte a la muerte y la vida y habéis vivido cosas muy... Pero tenemos que buscar momentos que ericen la piel Otra buena amiga me decía, tío, tú es que vives la vida con tanta intensidad Que te sales de la realidad Y yo le preguntaba, ¿y cuál es tu realidad? Y ella me analizaba su vida como la que yo os he contado antes, ¿no? Como todo un protocolo, todo el día, todos los días lo mismo, exactamente igual Y le decía, sí, pero sabes que yo, lógicamente, he tenido hijos Bueno, y tengo hijos, ya no en edad escolar de levantarme a las 8 de la mañana y llevarlos al colegio y tal Pero sí he tenido como esa especie de rutina Pero además he buscado momentos que... Momentos para mí A las 9 de la mañana, él ir al hospital y arrodillarse y ver a un enano calvito con 4 años Que te llegue y te abraza y te coma besos y te diga al oído que te quiere O a las 12 de la mañana, una madre que acaba de salir de consulta y le han dicho Que su hijo, pues, no tiene mucha solución Y que se te abrace y llore contigo O a las 7 de la tarde, el padre que llega cabreado y se va a tomar un café contigo Y se caga en la puta madre de todo lo cagable porque, claro, no entiende Que su hijo con 5 años tenga cáncer y además se pueda marchar O como nos pasó con Paula, verdad, Rosa, que a las 9 de la noche nos íbamos a su casa 3 meses en estado vegetativo, sabiendo que se iba a marchar Acompañándola en ese proceso hasta que nos dijo de manera, desde el silencio Que cuidáramos de sus padres, que su cuerpo físico no podía más y que se tenía que marchar Y se marchó entre nuestros brazos Eso es intensidad, coño, eso es vivir la vida con intensidad Y esta noche juego en Madrid y hay un partidazo Si pierde, pierde, si gana, gana Y mañana a lo mejor me despiden del trabajo Y pasado a lo mejor mi marido se va con otra Y pasado a lo mejor mi hijo se rompe un brazo Y pasado... Es que todos lo tenemos ¿Por qué carajo no nos damos cuenta? ¿Por qué se tiene que morir un hijo? ¿Para que su padre se dé cuenta de que es amor? ¿Por qué se tienen que morir tantos niños como se nos mueren en la planta oncología? ¿Para que los padres que se llevan fatal se reconcilien? ¿Para que familiares que hacen años que no se ven regresen? ¿Para que regresen para solucionar problemas o situaciones de adultos? Bueno, pues... ¿Cambiamos? Un niño que dejó su huella en forma de amor Tanto es así que en una de las muchas conversaciones que mantuve con él Me sugirió la posibilidad de ayudar a otros niños que estuviesen malitos como él Y me lo dijo desde el silencio Él tuvo muy pocas, muy pocas, muy pocas altas Pasamos 365 días prácticamente encerrados en una habitación Y en una de esas altas, los dos en el sofá de casa, nos miramos Hay un libro de Edgartol que se llama El silencio habla Que a mí me encanta Y ahí aprendí a hablar con estos niños desde el silencio Porque lógicamente cuando su parte física ya no puede más Y bueno, pues se sedan o entran en coma Además, siguen estando Y tenemos que seguir manteniendo esa conversación Y ahí fue cuando Luis me dijo desde el silencio Papá, quiero que hagas esto Y yo sé que le hubiera encantado haberlo hecho en vida junto a mí O por lo menos eso creía Porque es difícil aceptar que tu hijo se va a marchar Y te agarras a lo más mínimo Pensando y sintiendo que se iba a quedar Y siempre he sentido que le hubiera encantado Y de hecho estaría aquí físicamente conmigo Hablándose y contando su experiencia Padre, hijo, hijo y padre Aquí el sueño dorado de... Yo llevo 33 años en la empresa con mi padre Y aquello de que mi hijo está conmigo Y llevamos toda la vida juntos Como que te sientes orgulloso Pero bueno, también entiendes que fue su proceso de vida Que él vino a estar conmigo 8 años A enseñarme y a marcharse Ahora vamos a poner... Tenemos un vídeo, ¿verdad? Antes nos hemos abrazado Nos hemos abrazado con una sonrisa Nos hemos desayunado ese Y esto es un poco largo Y a lo mejor os dormís, me da igual Haced lo que queráis Pero la música Que nosotros además en la fundación Hacemos musicoterapia Y tenemos una escuela de música con los niños Es la palabra del alma ¿Vale? La utilizamos para interiorizar Para mirarnos al espejo Y vernos dentro Y sobre todo para sentirnos Entonces, hacerlo como queráis O bajamos un poquito las luces Para no ver quién se duerme Porque quizás se duerba a la mitad O os vais, os quedáis O respiráis Os cogéis de la mano de la persona que tenéis Me da igual cómo lo hagáis Pero quiero... Son cinco minutos, cinco minutos y medio Quiero que lo sintáis y que lo oigáis Bueno, bueno By Sir Anthony Hopkins His beautiful waltz And the waltz Goes on ¿Tú, tí, 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 tí? Es como si cada nota os quisiera decir algo. Podéis imaginar que cada nota está tocando alguna parte de vuestro ser. ¡Suscríbete al canal! 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 miraba nadie le hacía caso y quien vino luego estaba muy enfadado porque no había tenido un buen día cuando no tiene un buen día la gente se enfada si vosotros os enfadáis cuando no tenéis un buen día pues sí de verdad y que es un buen día o que es un mal día que es un buen día o que es un mal día la tercera que es un buen día que es un mal día por lo menos decir pues no lo sabemos pero decir algo claro claro que sí todos los días son perfectos os los decía antes pase lo que pase hasta la muerte un hijo y eso mi madre no lo comprende y siempre me lo recrimina cuando lo digo en público que es lo más bonito que me ha pasado en mi vida y ella me dice cómo puedes decir que la muerte de tu hijo ya ha sido lo más bonito que te ha pasado en tu vida fue la experiencia y ha sido la experiencia más bonita que tengo en mi vida porque él ya no está y reaccione como reaccione él va a seguir sin estar físicamente yo voy a llegar esta noche a casa y no voy a jugar con él no voy a ver el partido de fútbol con él no me va a contar sus historias no lo voy a ayudar a estudiar pero si lo voy a abrazar y si me va a decir papá hoy hemos tocado corazones que es lo que yo te pedí hace diez años que hicieras y luego se hemos tocado los dos tú desde allí desde ese escenario que te brindaron la posibilidad de y yo acercándome a cada uno de los que estaban por allí sin darse cuenta acariciando su alma por eso mi día cada día es perfecto es maravilloso es brutal es cojonudo es ahora malo y una mierda tengo una vida que es no 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 gracias venga perdona y este y este pasa por el lado de la piedra enfadado tiene cojones pero el enfado es es un avance aunque la gente lo vea al revés sí entonces bueno si nos enfadamos para un bien es perfecto pero cuando no es así como pasaba el que venía que empezó a dar patadas a todas las piedras porque estaba muy enfadado porque no tenía porque no había llegado la comida no tenía tiempo de abrir la tienda no tendría el dinero para el día etcétera etcétera entonces en lugar de enfadarse con sí mismo o intentar y no me lo cuentes a mí cuéntaselo ahí patada aquí patada allá así que le dio una patada la rompió un poco pero no la vio eran las doce y media y en alemania los niños a las doce y media plegan de la escuela así que salen con una idea en la cabeza que es tengo que llegar a casa y comer y salen corriendo porque había hambre y la comida está muy ligado mamá entonces hemos levantado hemos ido a la escuela con las prisas mamá no tenía tiempo para nosotros pero sí tiempo para la comida y comer entonces los niños salieron con el corazón enganchado a la mamá y hay que disculparles sí porque con el poco tiempo que tienen con la familia hoy en día así que pasaron la pica rodó alguien se quedó mirando hizo y se quedó corriendo pero no no se pararon a recogerla nadie estaba un poco triste porque decía a dónde ha llegado el ser humano cómo es posible que no tengan tiempo del presente que es el futuro inmediato así que casi a punto de coger la piedra para la piedra para irse venía alguien silbando por el camino feliz disfrutando de su presente y un hombre que pues por razones económicas no pudo ir a escuela como otras personas y se educó en la vida en la gran universidad de la vida y no sabía muchas cosas como muchos saben de la universidad pero cuando tenía que llover él lo sabía por eso yo no estudié sabes yo empecé dos carreras y la teje es que la universidad yo pensaba que la vida me iba a enseñar mucho más y al final pica teme con lo que me enseñó a mí me ocurre lo mismo así que los docentes de la vida son mucho más bueno ocupa más tiempo que la universidad es diferente pero es diferente queda y no se olvida la de la universidad muchas veces es necesaria sí evidentemente pero se olvida muchas cosas y la de la vida pues no las experiencias nos marcan y nos encaminan así que llegó el momento de que este hombre llegó y cuando vio la piedra dijo no es posible pero qué haces aquí pero si esta mañana cuando ha salido el sol y yo he pasado y tú no estabas no puedo cogerte qué pena porque el que te perdió seguro que ven a buscarte así que pero qué pasada que voy a hacer ahora a menos te tocó la cogió en sus manos la tocó la oleó y la sintió y la sintió y entonces en ese momento nadie hizo así desplegó sus alas y entonces dijo guau alguien ve y no con los ojos estos sino con los que hay aquí y ella dijo perfecto y entonces espero espero y yo no me decía eres tan preciosa entonces sacó su varita nadie hizo así y entonces qué ocurrió que la piedra habló y se abrió y le mostró que realmente ella no es fuera o sea no es fea por fuera sino bella en su interior con este cuento he dormido yo esta noche que lo sepáis así que vuestra belleza está dentro gina muchísimas gracias de verdad muchas gracias bueno y virginia que además ayer ya estuvo con nosotros recuerdo el ave maría de ayer que fue puf tiene una voz prodigiosa viene de egipto pues le ha salido se ha subido y me dice me están haciendo que tengo que cantar y pues si te están haciendo yo no voy a ser quien te diga nada lo que tú quieras lo que sí le voy a pedir a antonio que le dé sonido a este micro por favor gracias la canción que me ha venido que tenía que cantar en este momento era la de sueña del jorobado de notredán me ha salido que la tenía que cantar yo no yo no tengo nada programado me sale así que estoy aquí con el móvil que no me la sé así que yo lo intentaré con mi mejor intención vale antonio podemos quitar la música de de del power por favor ya ya está vale gracias sueñar con una mañana un mundo nuevo un mundo nuevo debe llegar debe llegar ten fe es muy posible si tú estás decidido sueñar no existen fronteras y amor sin barreras no mires atrás no mires atrás no mires atrás no mires atrás no me no me Un nuevo destino, un nuevo destino, y el sol brillará. Donde las almas de una de luz, la bondad y el amor renoverán. Y el día que encontremos ese sueño cambiará, no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña que no existen fronteras, que amor sin barreras no dejes atrás. Donde las almas de una de luz, la bondad y el amor renoverán. Donde las almas de una de luz, la bondad y el amor renoverán. Donde las almas de una de luz, la bondad y el amor renoverán. Donde las almas de una de luz, la bondad y el amor renoverán. Vivimos cosas muy especiales y me gusta tenerlo ahí con su mamá. Que además su mamá se casa mañana, de segundas. Y además se va a casar en las instalaciones de la fundación. Y pasamos, porque vamos ya un poquito de tiempo. Se aguabona, se aguabona. Yo te respeto, te valoro, eres importante para mí. Una tribu en África de las muchas que hay. Ojalá que hiciéramos lo mismo. Alguien se equivoca y vamos a crucificarlo y vamos a machacarlo. Y nos... Allí no. Existe una tribu en el sur de África con una costumbre verdaderamente hermosa. Se aguabona. Cuando alguien se equivoca, lo convocan en el centro del poblado. Se reúnen todos en círculo y lo ponen en medio. Y lo aman. Y lo perdonan. Y le dicen que en esta vida nos podemos equivocar. Porque somos seres humanos, sobre todo cuando estamos aquí y no estamos aquí. Pero que no pasa nada. Que no lo vamos a crucificar. Porque errores cometemos todos. Pasamos y que vamos un poquito. Xicova. Y esa persona que está en el centro dice, entonces, yo soy bueno y existo para ti. O sea, por haberme equivocado, ya no soy esa mala persona. Ya no quieres hablar conmigo. Ya no quieres acercarte. Ya no quieres ser mi amigo. Ya no quieres jugar conmigo. Sí, claro que quiero seguir haciendo todo eso. Simplemente te equivocaste. Tomaste una decisión que a lo mejor no era la más correcta. Pero yo por eso no te voy a juzgar. Ni te voy a echar de mi vida. Ni te voy, como decía antes, a crucificar. Vamos casi casi a terminar porque tenemos aquí a nuestra próxima ponente. Buenos días, Ana. Y yo siempre termino con un vídeo que se grabó, que lo conoceréis, porque se ha visto mucho en redes, en San Juan de Dios, en Barcelona, con macaco. Y me gusta terminar bailando. Entonces, si hemos empezado en casa con un café, con una tostada, con aceite o con lo que hayáis tomado. Frutita, etcétera. Después hemos ido con un abrazo. Después nos han contado un cuento. Hemos oído una voz maravillosa. Pues ahora vamos a bailar. Entonces, nos vamos a levantar. Y sí, sí, lo pones. Y vamos a bailar. Y, Antonio, si le podemos poner un poco de sonido para que bailemos. Hay quien se va porque le da vergüenza bailar. No, no te da vergüenza bailar. ¡No, no te da vergüenza bailar! Gracias.